Bueno, pues cada ocho días aquí en RR Noticias platicamos sobre algún tema importante para nosotros como sociedad, lamentablemente hace unos días ustedes seguramente escucharon, aquí se los presentamos en RR Noticias, esta lamentable situación en el sentido de una mujer que fue agredida en el Tepe, pero que también se corresponde con otros escenarios de violencia que hemos visto en las últimas semanas y meses, simple y sencillamente ahorita con una de nuestras panelistas platicábamos lo que ocurrió también este fin de semana allá en la Alameda en la Ciudad de México, un ladito de Bellas Artes, a un vendedor ambulante lo molieron a golpes, entonces son escenarios de violencia que vivimos hoy en la sociedad y que para nada debemos normalizar. Hoy vamos a platicar particularmente del tema de la violencia contra las mujeres, que cada determinado tiempo pues tenemos que volver a hacer estas mesas para hablar del asunto y para evitar que, como decíamos, esto sea una circunstancia que veamos normal. Aquí en la mesa conmigo, y me da mucho gusto recibirte, está la directora del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Querétaro, Janet Aguilar. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Encantada de estar aquí con ustedes. Esta es tu casa, muy bienvenida. Gracias. Está también con nosotros, vía remota, Nathalie Lara Molina, responsable estatal del componente de violencia de género de la Secretaría de Salud. Nathalie, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy agradecidos contigo que nos acompañes el día de hoy. Estaremos a la espera, se va a conectar con nosotros en instantes la jefa del Departamento de Promoción de la Salud, Sarina Orozco, será en cuestión de minutos. Mientras tanto, ¿qué les parece si iniciamos la conversación? Preguntarte, Janet, y lo decíamos tú y yo ahorita mientras esperábamos el arranque de la mesa, a veces es preocupante que vemos este tipo de incidentes violentos donde luego la gente ya tampoco se mete a ayudar. Antes veíamos que alguien generaba una circunstancia de violencia, una agresión, inmediatamente el resto del colectivo, los que estábamos ahí alrededor, decíamos, oye, espérate, y hoy a veces pareciera que vivimos en la indiferencia. Así es justamente lo que comentábamos ahorita, cada vez estos hechos de violencia se van normalizando, desgraciadamente, la gente se va acostumbrando a ver estas situaciones violentas, tanto a hombres como a mujeres, como en el caso de la chica que sucedió aquí en Querétaro, donde públicamente ya fue violentada, y pues cada día la gente, la sociedad, pues se está acostumbrando a estos hechos, lo cual no debería de ser. ¿Cómo hacerle para poner el acento en este tipo de circunstancias? Primero, para tratar de generar un diagnóstico. ¿No es habitual que una persona va caminando en la calle y alguien se le deje ir a los golpes? Sí, claro, sí, no son hechos normales, ni deberían de serlos, sin embargo, pues hay muchos factores sociales justamente que están detonando cada día más agresividad en las personas, pueden ser desde situaciones de economía, desde problemas de salud mental, en ese sentido, personas que no están siendo atendidas en el tema mental o que no se están atendiendo, y pues hay varios factores sociales que están detonando cada día más actitudes violentas en las personas. Déjame preguntarte, Natalie, ¿dónde ves tú en este momento estas, digamos, conductas de riesgo? Como le decía a Janet, y creo que estarás de acuerdo con nosotros, pues no es habitual que una persona detone un escenario de violencia a media calle, en plena vía pública, aunque como dice Janet, puede ser pues alguna circunstancia de estrés, alguna circunstancia de frustración que pudiera tener en casa o en el trabajo, pero yo creo que muchas personas también lo tienen y no lo desarrollan hasta allá. No es nada más esto en particular, sino también ahora vemos con mucha frecuencia, pues un señor se le cerró al otro en la calle, en los coches, alguien se brincó un semáforo y entonces empiezan a hacer de palabras, salen y se empiezan a agarrar a golpes. Hay también un componente ahí de violencia frustrada que, pues como si fuera una olla de presión, también detona en cualquier momento, Natalie. Sí, es correcto. De hecho, pues en los servicios de salud, pues trabajamos con un marco ecológico. O sea, hay que entender que hay factores que pueden ir desde la parte del individuo, evidentemente cuestiones de historia personal de vida, aprendizajes de resolución violenta, por ejemplo, de los conflictos, autoritarismo. Pero esto no solamente se va a quedar como en esta parte individual, también va a haber otros niveles que están presentes y que evidentemente pueden ser la causa de esta naturalización de la violencia. Por ejemplo, vamos a hablar de este nivel familiar, de relaciones de pareja en donde está presente el autoritarismo y los conflictos, así como en la comunidad y evidentemente en la sociedad. Hay una tolerancia ya al ejercicio de la violencia y todo esto, pues todos estos factores aunados a estos factores de riesgo de los que ya se comentaba, que de repente puede ser pues también el estrés, el aislamiento social o situaciones como alcoholismo, como drogas, etcétera. Entonces, la verdad es que la situación de la violencia, el problema de la violencia es muy, muy complejo, porque incluye todos estos niveles de los que estamos hablando. Bien, muchas gracias. Ya recibo con nosotros, ya hemos establecido contacto también con Sarina Orozco, jefa del Departamento de Promoción de la Salud de CEJUVE. Bienvenida, Sarina, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Ángel. Gracias también por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, ya platicábamos en esta conversación que tenemos a propósito de estos escenarios de violencia contra las mujeres, que ahora también generan a veces preocupación en muchos de nosotros, porque el hecho de que una mujer pueda ser agredida en la calle y que haya otras personas que pues a lo mejor se mantienen diferentes ante esta agresión, pues habla también de ciertos comportamientos que como sociedad estamos normalizando. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Escuchando ahorita a Nathalie y a Janet, justo pensaba en que efectivamente estamos siendo como espectadores de una violencia que previa a la pandemia había quedado como en la normalización, en violencia en el trabajo, violencia en casa, violencia en la calle, violencia en las relaciones de pareja, violencia en las escuelas, o sea, habíamos convivido con esa violencia, con esa forma de relacionarse, sin embargo, a partir del confinamiento, esa violencia se vuelve visible, pero pareciera ser que pasada esta crisis sanitaria se diera un fenómeno de volverla a velar, es decir, se volviera a tapar, se volviera a tratar de invisibilizar. El punto es que hoy la problemática, estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una crisis nuevamente de convivencia, es decir, estuvimos durante un tiempo lidiando con nuestras propias problemáticas familiares al interior de los hogares, había cambiado la dinámica laboral, la dinámica de estudio, entonces, pareciera ser que nos, esa violencia con la que ya vivíamos, que ya experimentábamos, y que se hace visible y que se busca atender, pareciera ser que de repente queremos invisibilizarla nuevamente, entonces, como aparece de manera sorpresiva, pareciera, como que de repente nos sorprendiera que la violencia estuviera en las calles, nos sorprendiera que la violencia estuviera en las casas, nos sorprendiera que la violencia estuviera en las escuelas, pero la violencia siempre ha estado ahí. El punto es que hoy pareciera ser que queremos nuevamente ignorarla, el punto es preguntarnos por qué, qué está pasando, que no podemos hacernos cargo de resolver la manera de qué es lo que está pasando en nuestras relaciones, que se presenta nuevamente, y vuelvo a ponerlo entre paréntesis, y, entre comillas, pareciera ser sorpresiva esa violencia, cuando no, la violencia no nos está sorprendiendo, la violencia siempre estuvo ahí. Amigas y amigos, son las 8 de la mañana con 45, esta es la mesa de análisis social de RR Noticias Hoy, a propósito de esta lamentable agresión que vio una mujer ayer en el mercado del Tepe, que por cierto ya detuvieron a su agresor y que evidentemente enfrentará importantes cargos. Hemos decidido platicar en esta mesa sobre estos escenarios de violencia contra la mujer que lamentablemente siguen siendo parte del pan nuestro de cada día como sociedad, pero creo yo también, lo platicaba con Janet hace unos instantes antes de entrar a esta conversación, es importante que lo volvamos a señalar para que no forme parte del paisaje para que no lo veamos como algo habitual, y sí es bien importante que lo platiquemos, porque si en algo hemos avanzado como sociedades, hoy visualizarlo, visibilizarlo, hablar del tema, y claro, dejar bien establecido que estas no son conductas normales. Janet Aguilar, directora del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Querétaro, ¿a qué deberíamos nosotros atender como sociedad, en el colectivo, en el entorno, yo con mis vecinos, qué focos rojos debería yo detectar de algo que está pasando y que no debemos permitir? Claro, bueno, como comentamos, el tema de la violencia muchas veces se va detonando desde las casas, desde la propia dinámica familiar al interior de los hogares, en donde se va dando esta educación muchas veces machista, que no solamente le toca a las mujeres, les toca también a los papás, es un tema de corresponsabilidad familiar, donde la educación le compete a ambas padres de los menores, y generar una educación justamente de respeto, de valores, de educación en el sentido de sana convivencia, y bueno, pues justamente estas dinámicas muchas veces donde se dan con violencia, al interior de las familias se refleja después en el comportamiento comunitario, entonces, pues justamente como comunidad debemos estar atentos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas en este caso, saber cuál es la dinámica muchas veces, si sabemos que hay una mujer que está siendo violentada, acercarnos para poderla orientar a las instituciones como el instituto, al que nos compete atender este tipo de situaciones, y también hay otros canales de comunicación para brindar ayuda a mujeres que podamos saber, porque bien, como comentamos, nos estamos volviendo una sociedad indiferente, y muchas veces incluso hasta como vecinos, nos damos cuenta que están violentando a una de nuestras vecinas, o escuchamos gritos, escuchamos golpes, y simplemente nos mostramos indiferentes, entonces, pues podemos hacer una llamada al 911, a Oriéntate, el de Seguridad Pública Municipal, o a la línea Telmujer para pedir ayuda para cualquier mujer que esté siendo víctima de violencia. Correcto, tienes toda la razón. Natalí Lara Molina, responsable estatal del componente de violencia de género de la Secretaría de Salud, ¿dónde podríamos establecer también estas conductas? Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente, podrá establecer que si estamos en la vía pública, y de repente un señor le empieza, ya no digamos golpearla, sino empieza a faltarle al respeto a una dama, empieza a emitir cierto tipo de comentarios, levantar la voz, generar ofensas, contra ella o contra cualquier persona, pues yo creo que como sociedad deberíamos de actuar y decir, oiga, pues como decimos coloquialmente, bájele dos rayitas, pero ¿dónde establecerías tú también, Natalí, ciertas circunstancias a las que debemos de echarle ojo y visibilizarlas y denunciarlas para evitar que se vuelvan algo normal? Claro, sí, es muy cierto, de repente solamente cuando existen golpes o algo muy visible, identificamos que estamos ante una situación de violencia, pero la realidad es que idealmente tendríamos que actuar lo más inmediato posible, es decir, identificar tempranamente los casos, hay situaciones que muchas veces incluso las personas lo naturalizan, para ellas es normal, o sea, que alguien alce la voz, que alguien grite, ofenda, humille, devalúe, etcétera, se vuelve pues un comportamiento normal y evidentemente no lo es, ahí ya estamos hablando de violencia y hay niveles de severidad de violencia que pueden ir desde situaciones, digamos, leves o moderadas hasta cuestiones severas o extremas, ¿verdad?, en donde la vida de las personas está en riesgo. Sin embargo, muchas veces lo que se presenta son estos signos o síntomas de que las personas están sufriendo violencia y es ahí en donde tenemos que idealmente intervenir para prevenir un daño mayor, porque hay que decirlo, la violencia es un grave problema de salud pública por el impacto, entre otras cosas, el impacto que deja en la salud física y emocional de las personas. Entonces, también puede haber estos signos o síntomas, por ejemplo, psicológicos, ¿no?, con la presencia de mucha ansiedad, de miedo, de baja autoestima, de depresión, que nos puede estar indicando que esa persona está viviendo violencia. Por supuesto, también hay cuestiones de salud físicas, en donde evidentemente están siendo estos síntomas del ejercicio de la violencia, ¿no? Entonces, hay que identificarlo tempranamente y es parte, pues, de lo que nos dedicamos en los servicios de salud día a día para poder identificar estos signos y síntomas en las unidades de salud. Muchas gracias, Natali. Sarino Orozco, jefa del Departamento de Promoción de la Salud de CEJUVE, es un tema importante porque, si bien lo hemos logrado visibilizar, si bien seguimos hablando de estos asuntos y buscamos que no sean parte, digo yo y utilizo mucho esta frase para referirme a estos asuntos, que no se vuelvan parte del paisaje urbano o del entorno y que lo normalicemos, como decía Yaneth, que escuchamos con los vecinos que hay violencia verbal o inclusive física y que, pues, yo no me meto porque, pues, no es mi bronca. Hay que se arreglen y es que a lo mejor a la señora hasta le gusta que le peguen y ese tipo de comentarios que son francamente, pues, misóginos, machistas y que nos hablan precisamente de una sociedad que no estamos dispuestos ya a tolerar. Preguntarte entonces, Sarina, ¿dónde marcar, digamos, también a veces desde el entorno familiar un alto a este tipo de circunstancias? Sí, justo me parece que lo que han hablado mis compañeras es de un nivel de empatía no solamente con las personas con las que vivo, convivo, sino también con las que comparto una comunidad social, ¿no? Lo otro es poder identificar efectivamente, poder ser, reconocer las violencias internas de un grupo familiar, pero también las violencias que yo provoco o que yo, o a las que yo no pongo límite, ¿no? Entonces, me parece que en esto juega mucho el... por eso la importancia de visibilizar qué son las violencias, ¿por qué? porque muchos, muchas no sabemos reconocer qué acto es violento, ¿por qué? Porque es parte de la manera en la que yo me muevo, convivo, son las reglas internas o son las reglas familiares o son las reglas de la comunidad. Entonces, yo como hombre, yo como mujer, no sé en qué momento estoy pasando el límite con la otra persona, ¿no? Y más, si ese límite o si yo como varón tengo mucho más como dificultad para poder reconocer qué de mis actos están siendo violentos, qué de mis actos están pasando ese espacio de seguridad de la otra persona, va a ser más difícil que yo lo reconozca. Por el lado de la persona que está siendo violentada, en este caso y estamos hablando de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, es si se vale pedir ayuda. Aunque instituciones, aunque organizaciones civiles, aunque la sociedad, la ciudadanía misma ha mostrado espacios para poder ser atendida, para poder ser acompañada, para poder ser escuchada, me parece que habría que hacer un ejercicio más profundo de poder identificar por qué las mujeres, por qué las personas violentadas se paralizan en el momento de tener o buscar un recurso de apoyo, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver, sí, justo con el acompañamiento, con el acompañamiento social y con el lado empático. Lo acabas de decir de una manera puntual. Muchas veces lo que hacemos como comunidad es juzgar a la persona que está siendo violentada, como una persona a la que pues le gusta o no tiene recursos o no tiene los medios o por alguna razón no lo hace, ¿no? Bueno, pensar que la razón por la que lo hace es porque no ha encontrado ese acompañamiento, ese espacio seguro y esa empatía de parte de todas las que la rodean ¿para qué? Para sentir esa posibilidad de un mensaje de ayuda, un EGOS pues, ¿no? A su comunidad. Bien, muchas gracias, Sarina. Estamos ya en el punto final de la mesa. Yo quisiera pedirte esta mañana, Janet, que nos hagas favor de pues brindarnos, digamos, tú lo decías, por ejemplo, podemos hablar al 911 cuando detectemos este tipo de conductas, pero también hablabas de otros mecanismos que pueden servir de ayuda para mujeres que están ahora mismo experimentando una situación de violencia a donde podemos acudir. Claro que sí, Ángel, con mucho gusto. Sí, es importante y agradecerte el espacio porque es importante justamente que la sociedad conozca las diversos canales de información e instituciones a donde acercarse en caso de ser o de conocer a una persona en situación de violencia, en este caso, una mujer. Justamente como Instituto de las Mujeres en el municipio de Queto y en general todos los institutos pues tenemos el deber de generar cuestiones de prevención o acciones de prevención en este caso como instituto ofrecemos capacitaciones sin costo completamente gratuitas tanto para población abierta en colonias, empresas, instituciones, en el funcionariado de cualquier institución gubernamental de prevención de la violencia y otros temas lenguaje incluyente no sexista, acoso sexual en cualquier ámbito laboral, escolar, todo esto justamente con la finalidad de prevenir conductas violentas que las personas como bien comentaba mi compañera identifiquen cuáles son aquellos factores que son violentos en menor o en mayor grado para evitar que estos círculos de la violencia se vayan incrementando cada día más y llegamos a estas situaciones que ya estamos visibilizando en la vía pública en el nivel comunitario y justamente cuando son una cuestión de emergencias pueden marcar al 911 en donde a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la Dirección de Atención de Víctimas inmediatamente intervienen en ayuda de cualquier mujer que esté en una situación grave de violencia tenemos otros mecanismos como OrientaTel también en donde también pueden llamar para pedir orientación a que instituciones pueden acercarse dependiendo la necesidad que tengan y también está la línea telefónica permanente que es la línea de Telmujer en el 442 216 4757 es una línea al Instituto Cretano de la Mujer en donde la mujer que hable de cualquier municipio del Estado pueda ser referida o canalizada a las instituciones correspondientes y básicamente la línea Telmujer tiene atención todos los días del año 24-7 Estupendo ¿Me das el número nuevamente si eres tan amable? Claro que sí es la línea de Telmujer es 442 216 4757 Estupendo y pues por supuesto reiterarles que como Instituto Municipal de las Mujeres estamos para servirle a todas las mujeres que estén en una situación ya sea por muy moderada o pequeña que consideren que estén siendo víctimas de violencia acérquense con nosotros para poder ayudarlos tenemos orientación jurídica gratuita y acompañamiento psicológico Y genial esos cursos también donde podemos en el entorno de la oficina de la empresa etcétera etcétera detectar hasta los micromachismos que a veces pasan pues desapercibidos porque forman parte de este molde social en el que hemos vivido durante décadas pero que no son adecuados que no son no son positivos y que también debemos de trabajar para poderlos erradicar estupendo el trabajo que realizan muchas gracias de manera gratuita por supuesto acérquense con nosotros y estamos para servirles muchas gracias Natali Lara Molina responsable estatal del componente de violencia de género de la Secretaría de Salud alguna vía de contacto con ustedes Natali si así es les voy a dar un teléfono es el 442 225 5033 también decirles que bueno estamos para servirles brindamos atención en todas las unidades de salud de primer y segundo nivel tenemos servicio de atención por supuesto médica y psicológica y algo también importante es recordar que tenemos que seguir trabajando también con los hombres en los servicios de salud tenemos grupos de reeducación para hombres que generan violencia entonces bueno la invitación también es para que ellos acudan y en este número telefónico podemos brindarles toda la orientación muchísimas gracias Natali finalmente Sarina Orozco jefa del departamento de promoción de la salud en CEJUVE también una vía de contacto con ustedes para ponernos en vinculación atención psicológica para toda la población y atención psicoterapeuta para poblaciones adolescentes y jóvenes para primeros auxilios psicológicos nos pueden contactar en el número 44 24 76 65 75 esto es vía chat esto es vía whatsapp estamos las 24 horas del día los 7 días de la semana y un poco como para poder enviar un mensaje a las poblaciones de hombres y mujeres jóvenes y también adolescentes es cómo identificar esa violencia bueno creo que una manera muy sencilla de hacerlo es todo acto que la otra persona esté cometiendo que me haga sentir que en ese espacio yo no estoy seguro hay algo que me incomoda hay algo que me hace dudar de que donde estoy estoy cómodo seguro o acompañado entonces me parece que cualquiera de las cualquier situación porque pensamos que muchas veces vamos a ir o acudir a una institución ya para hacer una denuncia y creo que eso también hace que muchas personas se detengan que muchas mujeres se detengan me parece que el primer ejercicio sería buscar una escucha un asesoramiento para poder identificar qué es lo que está ocurriendo en esa relación entonces sería nuestra manera de contactarnos a través del WhatsApp muchas gracias Sarina pues quiero agradecerle a las tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana Janet Aguilar directora del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Querétaro gracias Janet por estar con nosotros el día de hoy muchas gracias a ti por supuesto Ángel y a todo tu auditorio por este espacio es tu casa muy bienvenida Natali Lara Molina responsable estatal del componente de violencia de género de la Secretaría de Salud gracias Natali por acompañarnos muchísimas Departamento de Promoción de la Salud de S.J.V gracias un placer Ángel y un placer haber escuchado a mis compañeros un abrazo a las tres gracias por estar con nosotros esta mañana y que sea una semana muy productiva las nueve y tres regreso enseguida contigo RR Noticias